PANDIANI David García sobre Trigueros Ahora penalti del portero Sobre Hernán Pérez Vamos a ver aquí la repetición Muy claro No hay ninguna duda Penalti clarísimo De Mariana Barbosa Lo va a tirar también Marcos Sena Igual que antes Marcó antes a la derecha del portero Tiro hacia el palo En la primera parte Más bien Abajo, no raso Vamos a ver si cambia hacia el otro costado Podría tirar por el centro también Por arriba, en fin, hay muchas opciones Hice una pequeña paradinha en el primer penalti A ver ahora Va a tirar Marcos Sena con la opción de empatar el partido Allá va el hispano Brasileño, Marcos Sena Amaga también Gol También a la derecha del portero También con una pequeña paradinha Ha conseguido marcar Marcos Sena El gol del empate Sena Marca el segundo para el Villarreal 2 a 2 Los dos del Villarreal de penalti Sin discusión en esta segunda penalti El primero El primero